Gracias Dios por darme salud, por darme a mi familia, por darle salud a mi familia, por darme toda la prosperidad, por darme humildad, por tratar de ser cada vez mejor en lo que hago, por traerme problemas y soluciones a esos problemas. Gracias por darme la bendición de la prosperidad, de darme lo que tengo hasta ahora, más que nada la posibilidad de ser feliz y recordarme siempre que la felicidad es una opción y que siempre la puedo tomar. Gracias por permitirme hacer estos videos, por ayudar a todas esas personas que les puedo hacer sus sueños realidad. Gracias por la bendición de la vida, gracias por permitir dar, gracias por ayudarme en los valores positivos del ser humano, a crecerme ante los problemas, a ser más fuerte, a enfocarme, a estudiar cada vez más, a ayudarme a trabajar duro. Eso es lo que hago todos los días por la mañana. Le doy gracias a la vida por todo lo que tengo, porque la vida tiene que escuchar lo que tú le tienes que decir. Nunca he pertenecido a la religión de una iglesia y sin embargo tengo mucha fe en Dios. Yo nací en una familia atea, pero después de muchos años empecé a crecer mi fe en Dios, porque pienso que hay muchas cosas sin explicar. Y como que la fe en las cosas que quiero, bendigo a Dios, porque creo que cada vez que le hablo a Dios, Él me escucha y me ayuda a iluminar el camino a donde quiero ir. Por eso cada día en la mañana hablo y agradezco, porque vamos a estar claros, usted puede ser el católico, el cristiano, el más fanático a cualquier religión y puede rezar más que nadie, pero la verdad es que usted tiene que hacer de su parte. Pero lo primero es la fe. Así que no importa que religión sea la tuya, así creas en el universo. Lo importante es que estás cultivando esa fe y le estás diciendo a Dios, al universo, de que estás agradecido. Y eso es una bendición. ¿Por qué empiezo así este video? Porque espero que estos cinco minutos te cambien la vida, porque a mí me la han cambiado. Y vamos a estar hablando sobre inteligencia emocional. Tú puedes tener la habilidad que tú quieras. Tú puedes ser doctor en ciencias del cosmos, que si usted no es inteligente emocionalmente, puede ser un desastre donde quiera que esté trabajando. Por eso es importante entender que la felicidad es una decisión propia y darte cuenta que la persona con la que más hablas tú en toda tu vida es contigo mismo. Así que tú eres el encargado de echar esa gasolina interna y eres la persona que decide qué es lo que vas a poner dentro de ti y qué es lo que vas a ser capaz de sembrar para poder repartir. No sé si te ha pasado que estás en Facebook y más cuando estás en los Reels. Facebook es algo que más bien está hecho de psicólogos, porque cada vez que tú le das like a algo, ellos te buscan lo que te gusta. Y te puede estar una hora o dos horas. Por ejemplo, si a ti te gusta el bolseo o te gustan cosas de acción. Por ejemplo, carros que chocan, cómo se enfrenta uno a la policía. No sé si te pasa que eso son cosas que te puede estar dos, tres horas viendo Facebook y no sales del teléfono. Cosa que te cuesta trabajo salir del teléfono. Eso, mi gente, está dejando de echar esa gasolina adentro. Yo creo que desde que yo llegué a este país, nunca he pagado canales de noticia o de televisión. Y la razón es porque lo que eso hace es poner información negativa en mi cerebro. Y creo que eso me atrasaría y no me hubiera dejado llegar hasta donde he llegado el día de hoy. Todavía creo que estoy como en un 10 o 5 por ciento de donde yo quiero llegar en un futuro. Pero ahí está la cosa en ponerte la meta bien alta y ver de lo que estás haciendo, qué es lo que te va a contribuir a llegar a ese lugar. Si usted se llena de noticias, de problemas que no están a su alcance de resolver, entonces esto le va a sembrar esa incertidumbre por fuera. Es como que las personas que consumen droga o las personas que fuman le cuesta trabajo salir de la droga o de la adicción del cigarro. Porque la palabra lo dice, es una adicción y te cuesta simplemente salirte de ello. Es lo mismo que pasa cuando estás en el Facebook dándole mucho al teléfono. Yo he sido víctima de eso, pero bueno, me imagino que todos hemos sido víctimas de cualquier adicción. Lo más importante es saber reconocerlo y darse cuenta que debe haber una solución para resolver ese problema. Por eso la inteligencia emocional es importante conocerla, porque no importa en qué momento de crisis usted se encuentra, siempre hay una forma de salir de ese momento de crisis. Por eso les quiero felicitar por estar viendo este video, porque estoy seguro que te atrae cómo las personas aprenden y emprenden en este país o en cualquier país donde usted esté. Y eso depende de la forma de pensar, no de cuánto dinero tengas o de oro en tu cuenta de banco, ni en qué lugar naciste, ni si eres hijo de papá o mamá o no. Tú puedes rezar todas las mañanas, pedir por salud, pero si usted no hace nada por salud, todas las mañanas yo me tomo un vaso de agua. Agradezco, empiezo a ver qué de mis metas estoy poniendo este día para llegar a esa meta. Si todos los días tú tienes que poner un granito y tener la visión muy grande de a dónde quieres llegar, eso es inteligencia emocional. Todos los seres humanos tenemos altas y bajas. No importa en qué momento de tu vida estés, siempre vas a tener una alta y una baja. Yo las tengo, tú las tienes. Presidente de Estados Unidos, Tony Robbins, el orador o speaker más grande del mundo. De hecho, casi todos los speakers, oradores que tú puedes seguir, se han hecho grandes porque tuvieron problemas grandes y han sabido resolver esos problemas. Todos los días agradezco a Dios por darme problemas porque la verdad que si no tengo esos problemas, entonces no puedo dar la mejor versión de mí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que si usted se vive todos los días quejando de los problemas que te da el universo del universo, no te va a dar más nuevos problemas porque no eres suficiente todavía para resolver los problemas pequeños. Escuchando una vez a Tony Robbins, estaba haciendo una anécdota donde él perdió millones y eso fue como un nuevo reto para salir de esa crisis. Hoy por hoy dice que aprendió de ese error, tiene billones y es la actitud que tú vas a tener cuando tengas un problema. Recuerde que usted siempre tiene la elección, usted tiene la elección de ser feliz, no importa cómo te sacuda la vida. Si no has visto la anécdota de la cual hice un video que habla sobre qué tienes tú en tu taza de café, ahí te lo dejo en un link en video para que lo veas. Es una anécdota muy bonita que siempre me ha gustado y siempre me autoanalizo a ver qué tiene mi taza de café y en pocas palabras te habla sobre qué valores hay dentro de ti cuando la vida no te da lo que tú quisieras que te dé o te pone en situaciones difíciles donde nadie quisiera estar. Entonces ahí es donde realmente sale lo que estás hecho. Entonces cada vez que la vida me da problemas, me analizo cuál va a ser mi actitud y trato de mejorar cada día mi actitud. Creo que es un don entender que los seres humanos no somos perfectos y resaltar el valor de la humildad es algo que me recuerdo todos los días porque cada vez que trato de ayudar a más personas, Dios me bendice con más abundancia. Y creo que eso es algo cíclico que te va a ayudar a ese próximo nivel donde mientras más puedas darle a otras personas, la vida te va a encargar de darte más. Quiero que me pongas ahí en los comentarios cada vez que te encuentras dentro de un problema, cómo tú estás viendo esos problemas, qué sale de ti cuando tienes un problema. Ponme en los comentarios si es que te das cuenta de que siempre, siempre, siempre tú puedes elegir qué es lo que va a salir de ti. Cuando era pequeño oí otra anécdota que me gustó mucho y es que no sé si usted sabe, pero entre los seres humanos hay energías que nosotros todavía no conocemos. Y si una persona está de mal humor y tiene mucho odio, rencor, sentimientos negativos, no importa a qué distancia esa persona esté de ti. Vamos a decir que usted está en China y yo estoy en los Estados Unidos y si sale de mí una voz arrogante, con odio, con rencor, con ganas de acabar a esa otra persona, eso la otra persona enseguida recoge todos esos sentimientos, así sea que estés hablando por teléfono y a millones de kilómetros de distancia. Y cuando era pequeño me hicieron caer en cuenta que tú siempre puedes tener el control de esos malos sentimientos, de esas malas vibras. Puedes pararlas, nadie te fuerza a tú abrir las puertas. Tú tienes el control, tú tienes la llave que deja abrir esos sentimientos hacia ti o no. Piensa por un segundo antes de una persona venir con esas malas vibras, qué era lo que había en mi interior, cosas positivas, cosas bonitas. Solamente tú eres la persona que le va a dejar abrir esos malos sentimientos de esa persona y adquirirlo. Porque qué pasa cuando esa persona viene con toda esa agresión, tú la recibes y empiezas a agredir. Es como un imán, es difícil de controlar, pero sí se puede y es un arte que tú puedes trabajar todo el tiempo. También tú tienes la llave, tú tienes que tener entrenada esa inteligencia emocional para que le digas a esos sentimientos, a esas malas vibras que no lo vas a dejar entrar. Y piensa cómo tú te vas a dar cuenta, cómo tú encuentras esa llave, cómo tú te das cuenta que no le dejaste pasar. Si cuando esa persona venga con espinas y de ti salen flores, quiere decir que tú estás en control de esa llave. Es normal que las personas se sientan mal. A veces uno mismo es quien quiere sacar esas malas vibras, pero ahí es donde tienes que acordarte de estas dos anécdotas. La primera que hay en tu taza de café. Reconocer cuando estás en ese estado emocional que no es bueno. Y cuando seas tú el que está recibiendo esa parte de sentimiento emocional donde otra persona viene con sentimientos, vibras negativas hacia ti. Darle a esa persona una sonrisa. Solamente cuando tú le sonríes a la vida de esa manera es cuando tú te vas a ser millonario. Porque una persona feliz es una persona millonaria. ¿Cuántas personas millonarias no tienen la bendición de ser feliz? Muchas personas a veces confunden una cosa con la otra y sí puede ayudarte a ser feliz el dinero y para nada. Yo quiero que ustedes malentiendan este video. Sí es bueno hacer dinero. La felicidad te puede ayudar muchísimo con dinero, pero los valores también se tienen que cultivar. El sentimiento emocional, la felicidad es quien te va a dar la grandeza. Tú puedes tener el dinero del mundo y si no eres feliz, ¿de qué te va a servir ese dinero? Solamente para pagar la cura de la enfermedad que vas a tener. Es por eso, mi gente, recuérdese que siempre puedes ser feliz. Siempre puedes ayudar a otras personas y enseñarle valores positivos a otras personas. Que Dios quiera que me siga ayudando a crecer a esa persona de fe en mí para poder seguir ayudando a otras personas como ustedes que están viendo este video. Y si te llegó un poquito este video o te ayudó a pensar un poco diferente a como estabas pensando antes, lo único que te voy a pedir es un like. Si puedes, te lo voy a agregar. Eso le dice a YouTube que estos videos sirven a mucho. Y si hay algo que tú crees que debería mejorar en mis videos, recuérdete que como lo estoy diciendo, soy una persona y las personas cometen errores. Así que le voy a agradecer que me critiquen el video. Eso me va a ayudar a ser una mejor persona. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Así que si usted quiere vender o comprar una casa y quiere una persona humilde, honesta, sencilla, que le quiera ayudar. Porque eso es importante a la hora de elegir un realtor que puedas confiar en esa persona. Gracias a todas las personas que nos siguen. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Recuérdate que estos videos salen de lunes a viernes, todos los días, a las 12 del día. Eso es todo por hoy. Chao.